¿Qué pasa con las leyes? ¿Cómo la manejan? Pero para mí que esa ley no funciona y contrariamente los casos son mayores, va en aumento, jamás disminuye. Que la gente se entere, que haya conciencia en la población. Lamentablemente las mujeres organizan seminarios, dicen usted tiene que tener libertad sexual, no pueden ser objetos del hombre ni del esposo. Cuando llega el marido con unas copas, la mujer dice no, el marido está pensando que está andando con otro hombre y cometen los asesinatos. Entonces falta difusión, falta socialización, falta mucho para que se cumplan las leyes. No es cuestión de dictar leyes para que el pueblo no entienda. Cada día hay más feminicidios y con leyes no se resuelve el problema, tiene que haber concientización, tiene que enterarse toda la población de que es un delito. Ha aumentado mucho más la violencia contra la mujer, porque debido al WhatsApp, el WhatsApp es culpable para todas esas cosas. Y también porque la gente no sé, el hombre no sé cómo piensa ahora, pero respeto a la mujer no veo mucho. Existe mucho machismo en la actualidad y eso no sé cómo se podrá frenar en la sociedad. No sé si la están aplicando al pie de la letra, porque si es un juez, le perdonan, si es un policía, le perdonan. Pero si es una persona normal, sí, recién la ejecutan. Ese es el problema. Sí, se ha aumentado bastante. Se ha aumentado bastante. Y sigue aumentándose. Hay casos que no conocemos. Estimadamente sí ha aumentado más la violencia, que cada vez que vemos algunas noticias, vemos cada vez más que hay más violencia. Yo creo que sí, hay todavía el machismo acerca del hombre, en el hombre, que todavía no permite que la mujer se desempeñe tal vez de una manera laboral. A veces que también no nos permiten, ¿no? Varios hombres que puedan, a través de la mujer, compartir con amistades ni nada. Y es por eso que tal vez hay demasiada violencia ahora. Yo creo que, digamos, la medida que se ha tomado acerca con la ley es muy buena. Pero lastimosamente, tal vez, muchas de las mujeres todavía no son valientes, digamos, para denunciar toda esta violencia. Y es por eso que se callan. La verdad que se ha aumentado bastante. No pensar, digamos, que uno pensaba que tal vez con esta nueva ley iba a disminuir la violencia, pero no, no es así. Ahora creo que cada día está paseando más, más, más y más violencia hacia la mujer.